Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo Vamos a visitar una casa-palacio, perteneciente a una familia de aristócratas españoles A día de hoy la casa se encuentra en grave peligro, a pesar de estar protegida por diferentes instituciones Si nada cambia, la historia de esta familia, que data del siglo XVII, se hundirá con su hogar Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Sitios Abandonados Y esta vez vamos a explorar una casa-palacete abandonada desde hace bastantes años Como podéis ver, la estructura se encuentra bastante tocada De hecho, la segunda planta es inexistente Pero la primera planta se conserva muy 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 bien y puede ser una exploración muy interesante Así que vamos con el vídeo, esperemos que os guste Bueno, pues fijaros aquí, el estado en el que se encuentra, como os digo, la segunda planta Es prácticamente inexistente, aquí están las escaleras Pero mirad el estado, no hay techo, no hay absolutamente nada Por lo que no vamos a subir, aparte fijaros, la casa se encuentra completamente apuntalada Por riesgo de derrumbe Mirad todos, todos, todos los puntales que tiene Para que, bueno, no se ven abajo Y es una pena que casas así tan históricas Se dejen abandonar Así que bueno Vamos a seguir con la exploración Ya veréis que es bastante interesante Aquí tenemos un casco de moto Y una raqueta Aquí tenemos la cocina Fijaros, está completamente encharcada Y bueno, otra vez apuntalada Mirad el techo del estado en el que se encuentra Es una casa un tanto peligrosa Pero bueno Aquí podemos ver aún restos de vajilla, comida Fijaros los cazos arriba para cocinar Y bueno, ahí tenemos una pequeña chimenea A ver qué encontramos aquí Parece otra cocina Sí, o más bien el comedor a lo mejor Aquí podemos ver juguetes de niños Es una casa muy grande Por lo que acá habitaría una familia Y bueno, bastante adinerada Ya vais a ver en breves los muebles Que hay en el lugar Son una pasada Y podéis ver cómo se siguen conservando Bastantes recuerdos A pesar del paso de los años Y el robo de De los ladrones Y bueno, aquí a la derecha Tenemos ya Lo que es el primer salón Esto sería el verdadero comedor Supongo Donde la familia que habitaba el lugar Comería Aquí vemos una gran estatua De dos niños Fijaros como no tiene ni un rasguño Simplemente Polvo de décadas y décadas de abandono No sé cuántos años de abandono puede tener esta casa Pero ya os digo que muchísimos Muchísimos Como así fijaros Como la vajilla se conserva en el mueble Todos los vasos Y aquí podemos ver la mesa repleta de vasos, platos Aquí tenemos los cubiertos Incluso todavía Como podéis ver Con mucho detalle Todos Os dije que la casa es una pasada Se conserva muy muy bien Aunque como veis Pues completamente apuntalada Eso sí Por el riesgo de derrumbe Como ya hemos comentado Y ahora el detalle de los muebles Fijaros por aquí Una especie de escultura de la última cena Con mucho polvo Pero perfectamente conservada Y bueno aquí tenemos Un niño un tanto tétrico Sin un ojo Y bueno Una vez explorado ya Este salón comedor Vamos a pasar A este especie de salón principal Fijaros Que pasada como se encuentra Aquí tenemos una gran mesa central Con un pedazo de espejo Como veis Más muebles perfectamente conservados Y una gran alfombra Fijaros Aquí tenemos documentos Bastante antiguos Del año 1952 Libros de agricultura Aquí podemos ver unas plantas falsas Algunas que otras joyas Y todo Y bueno Cosas que desgraciadamente Pronto alguien las robará Si el ayuntamiento A lo mejor no No toma cartas en el asunto Intenta rehabilitar la casa O por lo menos protegerla Ya que bueno El acceso no es muy complicado Fijaros en el espejo Y el mueble Es impresionante Y como os digo Todo se conserva Fenomenal Excepto bueno Por el paso del tiempo Pero no ha habido muchos actos vandálicos En la casa Fijaros en el detalle De la vajilla Y bueno Aquí tenemos Un gran piano Mirad Que pedazo de piano Es bastante Bastante grande Normalmente Este tipo de pianos Suelen ser algo Más pequeño Ha sorprendido un poco Más vajilla Fijaros en el detalle Del plato Y bueno Una pasada Vamos a ver Si funciona El piano No queremos hacer Mucho ruido Tampoco Si Si funciona Bueno Aquí tenemos Otro mueble También Con restos De vajilla Adentro Y vamos a pasar A uno De los Termitorios Fijaros En la pedazo De cama Es bastante Bastante grande También Aquí supongo Que dormiría El matrimonio Que viviera En esta casa Esta de aquí No sé si es una radio Parece Es una máquina Bastante antigua Que hemos visto Ya en más de un abandono Pero no recuerdo Exactamente De lo que se trata Que lo sepan En los comentarios Que lo Que lo ponga Por favor Y bueno Aquí podemos ver Como ha quedado Incluso toda la ropa Como podéis ver Fijaros en que está Absolutamente Toda la ropa Ahí podemos ver Un certificado Del ayuntamiento De la localidad Para tener licencia De armas Concretamente Para una carabina Interesante Se expidió En el año 1973 Otro dormitorio Me parece Y que bueno Se encuentra En un poquito Peor estado Que el resto De las habitaciones Que hemos visto Por ahora Aquí han revuelto Bastante Fijaros Aquí tenemos Una foto De la familia Quizás Que habitó El lugar Otra foto De la mujer Bueno Aquí aún quedan Trajes Una batería Una bandeja De plata Bueno Bastante Bastante Curioso Como ha quedado Todo Fijaros Toda la ropa Absolutamente Toda la ropa No sabemos Las circunstancias De abandono De la casa Pero como Estáis pudiendo ver No se llevaron Absolutamente Nada Ningún recuerdo Nada Todo quedó aquí A merced De De banda Los heladrones Tenemos las llaves De un coche Incluso De un seat Bueno Una vez grabada La pequeña habitación Vamos a pasar Para el baño Es el baño Tenían el mismo baño Para esta habitación Y la anterior La de la cama grande Bueno Como podéis ver Un baño completito Bastante grande Bastante grande Su bañera Aquí tenemos El termo Para calentar el agua Y bueno Fijaos que ahí quedan Hasta el secador Otro pequeño traje Papel higiénico Incluso Fijaros en las telarañas Que tiene Vale La cantidad de años De abandono Que puede tener La casa Mirar el estado En el que se encuentra Todo Y ahora ahí saldremos Y veis una perspectiva De ahí del patio Para que veáis Que La casa puede llevar Abandonada ya 20-30 años Perfectamente Y como veis Se conserva Bastante bien Lo cual siempre Es una alegría Hoy en día Mirad Como os digo La segunda planta Es que es prácticamente Inexistente Quizás hay zonas Que se salvan Como aquella de allí Pero no No merece la pena Subir Ni bueno Ni es posible Tampoco Es imposible llegar aquí Como veis Está completamente Caído Todo el techo Así que bueno Vamos a avanzar Por aquí Vamos a grabar Esta habitación Y esta Que sería prácticamente De lo poco Que nos quedaría Por grabar Vamos a ver Que podemos encontrar En esta habitación A ver si es interesante Fijaros Parece que sí Parece que va a estar Bastante chula Vale Esto es un pedazo De dormitorio Yo creo que Aquí sería Donde dormirían A lo mejor En matrimonio Más bien Aquí En la otra Habitación Fijaros en el detalle De los muebles Que hay en esta habitación La silla El sofá Este La verdad Que es brutal Fijaros En este De aquí también Es una pasada Es una pasada Aquí podemos ver Más Más joyas Parece Colgantes Y demás Incluso un pintalabios Chanel Como podéis ver Y bueno Fijaros en este Escritorio De aquí Que pasada Aquí tenemos Las reglas Del juego Del Mousse Muchos botones Y bueno La mejor parte Del dormitorio Sin duda Es esta cama Tan alucinante Mirad Que pasada De cama Con la corona Ahí arriba Es una pasada De las camas Más bonitas Que he visto Sin duda Y una pena Como se encuentra Fijaros El techo El derrumbe Que ha habido En el techo Y bueno Se ha cargado Todo lo que es Esa parte De la cama Pero vamos a acercarnos Un poco Para que podáis Ver el detalle Y de verdad Que es impresionante La cama De las más bonitas Que hemos visto En lugares Abandonados Fijaros El estado De las vigas Y el techo Como veis Está La casa Se encuentra En un estado Bastante Bastante regular Y bueno Como os digo Sin ayuda De alguien No creo que se pueda Mantener Muchos años Así Fijaros En el destrozo Que ha hecho La humedad Y el paso De los años Bueno Hay un gran espejo En la encima De la cómoda Bueno Vamos a grabar Esta habitación A ver que encontramos Fijaros Parece un salón Si Sin duda Es un salón De estar Una sala de estar Con la familia Aquí podemos ver Un cuadro No es la fachada De la casa Por si alguno Se pregunta No es No es la fachada real Se tratará De una foto Un retrato De otro lugar Y bueno Aquí tenemos un sofá Fijaros Que esta zona Es bastante diferente Al resto De la casa Tenemos como Las maderas Estas Bastante diferentes Y bueno Ahora enseñaremos El dormitorio Pero fijaros Hay una pequeña mesa Con dos butacas Y hay al fondo Un televisor Bastante bien conservado Aquí pues parece Que guardaban libros Para leer En esta zona Una familia católica Era Aquí tenemos Una estufa Aquí el tubo Bueno Me lo han llevado Pero Ahí tenemos Los restos El televisor Como veis Encuentra Bueno Un buen estado Parece Tenemos otra botella De brandy Y un índice De obras Que exactamente No sé No sé Lo que es Hostia Fijaros En eso Que pasada Supongo Que allí Estaría el vino En ese barrio Almacenaría En vino Y ahí pues Un pequeño grifo Para que te llenara El vaso Bastante curioso Nunca había visto Algo así En un abandono Y Tan bien conservado Ni mucho menos Ahí podemos ver Que quizá En esa esquina Puede ser Que haya alguna imagen O algo así Son unas pequeñas rejas Lo que pasa es que Bueno La caída De lo que es La pintura Lo ha tapado Completamente Pero seguramente Sería un pequeño altar Fijaros el detalle Que tiene Donde cuelgan Las cortinas Y bueno Aquí tenemos La pequeña mesita La que charlaría La familia Y leería sus libros Bastantes ceniceros Una estatua De la virgen Y bueno Vamos a pasar A grabar Este pequeño dormitorio Sin duda Esto sí que era La habitación De los niños Si fijaros Ahí podemos ver Ropa Bastante pequeña En el armario Y bueno Las dos camas Con Muchos enseres Personales Y juguetes De los niños Que aquí Habitaban Fijaros La lámpara Se conserva Todo Aquí podemos ver Libros Y bueno Claramente Como os digo Era la habitación De los niños Y bueno Aquí tenemos Un pequeño lavabo Dentro de la habitación Con perfumes Y más libros Cómo no Eran grandes Aficionados A la lectura Bueno Vamos a seguir Por aquí A ver Que podemos grabar Aquí está Lo que sería La entrada principal A la casa Fijaros Aquí el jarrón Ave María Y bueno Como os digo Esta es la entrada Principal De la casa Se encuentra bloqueada Lógicamente Y aquí podemos ver Lo que son Los escudos De la familia Estará censurado Porque bueno Ahí pone Un pequeño nombre Supongo que sería El nombre De la familia Y su escudo Y su escudo Como veis Es brutal El abandono Tan extremo Que sufre Aunque bueno Recorriéndola Todavía te puedes imaginar El esplendor Que debería tener En su época Vamos a grabar Lo que sería Ya la última habitación De la casa Que nos falta Para grabar Y se trata De un despacho Aquí podéis ver La cómoda Esta del despacho Como está Es repleta De libros Y documentos Los cuales Bueno No vamos a enfocar Mucho Por si Pueden llevar A Dar pistas De la ubicación De la casa Ya sabéis Que nuestra máxima Es proteger El lugar Bueno Fijaros ahí En la de telarañas Que tiene la ventana Aquí podemos ver Una lámpara Muy bien conservada Una gran alfombra Bueno Fijaros en El detalle De De este sofá Bastante curioso Se encuentran En perfecto Estado Y aquí tenemos El Gran escritorio Otro crucifijo Ya hemos dicho Que era una familia Religiosa Fijaros aquí Tenemos un retrato De la boda Tenemos un jarrón Y un montón De escritos A mano Como podéis ver Un taco Importante Junto a otra cómoda Con más y más Documentos Que como ya hemos dicho Pues bueno No vamos a enseñar Para evitar Dar pistas Acerca del lugar Fijaros Fijaros la silla Que pasada Detalle que tiene Y el tamaño Es una silla Bastante grande Fijaros En esta cama Que pasada Fijaros Es la tela Que tiene ahí Al fondo Le da un toque Súper Súper especial Y el cabecero Tiene mucho detalle También Aquí podemos ver En la cama Pues Biografías Un reloj Y un libro De España Ante la guerra del mundo Con una eslástica Allá arriba Aparece un libro Mejor de nazismo No sé Tenemos un paquete De tabaco Y un Un juego Bastante antiguo Fijaros Probablemente Muchos de los Que veis el vídeo Y hay jugado Todo esto Y uno Como veis La cama Es una pasada Este dormitorio Es impresionante Tenemos el armario Repleto De prendas De ropa Como podéis ver Al igual Que en el resto De la casa No se llevaron Ni la ropa Fijaros En este traje Seguramente Sería ropa Buena Como podéis ver La familia No era pobre Precisamente Tenía un gran hogar Que bueno Fijaros Como ha quedado Bueno pues hasta aquí Ha llegado el vídeo Esperemos que os haya gustado Como habéis podido ver La casa perteneció A una familia noble española La cual hoy en día La dejó completamente abandonada No sabemos si por un tema De herencia O por qué fallecieron Así que bueno Esperemos que os guste Y nos vemos en el próximo Un saludo Y nos vemos en el próximo